El debate a quien se parecen más divide a los fans Mark Anthony y Dayanara Torres en el año 2003 foto, Getty y Machis los hijos de Mark Anthony y Dayanara Torres ya están enormes que ya rebasan de estatura a ambos padres. La que fuera ganadora del título de Miss Universo en 1993 compartió un par de fotos hace algunos días que dejan ver como sus hijos han crecido. Cristian de 17 años y de 15 años posaron con su famosa madre para varias imágenes durante las vacaciones de fin de año. Amo a mis hijos, madre orgullosa, escribió Torres en Instagram compartiendo que estaban haciendo un platillo italiano. Los fans de la reina de belleza notaron lo grande que ya están los muchachos. Ya son hombres aunque tus bebés por siempre, escribió una fan. ¡Qué bellos esos nenes! Otra seguidora escribió. Tus hijos son bellos tienen el encanto del flaco, pero la belleza de su madre. Te felicito mi reina, también se pudo leer entre los comentarios. Otras fotos al lado de su padre Mark Anthony también han surgido, así como el debate entre los fans de a quién se parecen más. Los dos son igualitos a él, pero con los ojos claros como su mamá, escribió un seguidor. ¡Gracias!